Bien, soy ArsGamer y esto es Amnesia de Darnescent Bien, empezaré con una nueva saga de videos de Amnesia de Cousin Story Y eso, aparte que esto ya lo había grabado, de hecho lo subí a Youtube Y no me gustó así que lo haremos de nuevo, mejoró un poco más el audio Auto HD, Full HD vamos Y eso, vamos Seleccionar mi perfil Historias personalizadas De Islam Comencemos Tres años de días de terror El pasado de Yakos Otpeikitlar y Aurora Bueno, no entiendo inglés El diablo Bueno, pauso Porque cuando carga el juego se me para el fraps El fraps Se me para el fraps Así que eso Pauso Ya comenzamos Ya comenzamos Con esta Cousin Story Llamada Ya comenzamos, es como en una prisión extraña Vamos Vamos Ya esta puerta no se abre Si porque no me gustó como quedó Pero aprendí como a mezclar audio con audio en mi mezcla estéreo Me gustó como quedó Me gustó como quedó Vamos Super piedra Ok Este es el camino, vamos Si porque esa puerta está cerrada Y esa la iremos después Creo Creo Opente puerta Ok, no hay nada aquí Vamos Ah, ah Vamos Ya, otra vez también va a sudar ¿Qué, qué, qué? Ahora siento todos los sonidos Ah, ¿qué hay acá? Siento un sonido extraño O somos piezas Ya me estoy persiguiendo A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Una piedra Vamos Eh, un saludo a los suscriptores Eh, si quieren Me pueden enviar Custom Story O Canal Alguna, alguna que no conozca Así que le guste así Y pondré su canal en la descripción del video ¿Dónde hay que ir? Vamos para allá Seguimos el camino Eh, mantén pulsado Y bla 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 Estoy con un poco de tos Eh... Se lo usamos Que te des... No entienden No aprendí nada en el colegio En fin Una salte Unas cosas que no puedo agarrar Vamos a los cajones No Una llave A ver Neo Vamos Ah Se me confunden los botones Ahí tengo el clásico ASDW Y se me confunden Ah Sí sí Libros Una textura mal hecha A ver Ah, un texto Un momento Eh... Mi nombre es Finch Seguris Tengo 33 años Eh... 11 meses Eh... Jajajajaja Jajajajaja A ver Eh... Historia de abuso Alcoholismo Eh... Algo de furia Y... Insolente 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 Eh... Zelda 2 Eh... Buchan Simons 19 años Bla 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 Quince meses Jajajaja A ver Hibok Hako Deiko Ah Havok Ya Treinta y nueve Spin Intertets Tres años Serán los tipos de De prisioneros que estaba aquí Del sujeto Ok Tío Lean Lean cabro Funciona No Sirve hasta leer Pero en el colegio No se for O Hay como un camino Ya En fin Bullando el juego Joderse Cuando era Es para acá Vamos Debo por acá Que hay Caminos extraños extraños que la cámara se mueve sola espere que paso le dio un taldazo al juego o no se detengo la llave siento un sonido extraño siento una lauchita espere que se confundan los botones ah se me confunde que tengo esa WSD de botones de movimiento donde esta el camino? ah para allá vamos cae deca algo dice si me tiro aquí voy a buscar el juego y al diablo el PC guia que guia no conozco en el juego no le di vamos ok let's go refugio de indignante de muerte, poción osea lo envenenaron osea esa es la historia supongo no se es la historia ah es el tesoro de la historia la camita y no hay nada bajo la camara un yesquero ya saben si quieren me pueden enviar custom stone in el canal aparte quiero jugar a estas cosas modernas no se po su mario 1 su su tela extraterrestre pero que estas haciendo con esto? vamos ya osea eso es la lengua que hay aqui ok la música cambio vamos antes que soy valiente supongo y esto es un barco o que? es un barco? es una isla pero suena como barco ya estoy volado a ver veamos los huesitos estoy bien desquiciado asi que vamos ábrete el sésamo yo asi que cabros tomen leche sigue para los huesos no hay nada aqui ok que sonó? en fin vamos a subir aqui lo siento que estoy un poco mal de la de cantar eh fuequito no puedo avanzar para eso esto no vuela alto tarro yooo un chiquero para eso me hicieron un subir ah carajo con ustedes a ver tratemos de salir bien de aqui la cosa no dañarse y no bubearse vamos arrrrr ahita let's go entonces tengo todo aqui entonces no yo entro por aca oh estoy por aca ah aqui dice que hay un mono o no a ver oh no demonito aaaaaaah momento pícale 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 jajajaja super valentía si va a llegar a entrar entro yo soy Spiderman loco yo soy Spiderman loco jajajaja no lo veo eh ahi esta el mono se fue vamos para llegar a ver este aaaaaah me cacho me cacho me cacho me cacho me cacho jajajajaja jajajajajaja hola amigos no vamos a poder salir de aqui que esta haciendo? jajajajaja que esta haciendo? stone, beyblade, que carajo jajajajaja inteligencia artificial vamos aaaa se nos salió aaa pícala pícala jajajaja jajajaja esta lona ala amigo ah fight 후 oi una llave una llave ah jajajajajaja jajajajaja Ok, volví al principio Ah, pero no es tan lejos Vamos Tengo que pegarme el camino de vuelta Y ustedes que cuentan No sé, yo estoy trabajando Pronto que quédale libre Así que no se preocupen Habrá videos de este canal bastante Pero es P Vamos R No, me quedo aquí botón Yo tengo configurado correr con R Vamos No sé para qué lo aprendí Viste, no es tan lejos Ya, en esta habitación está la llave Viste la llave Viste, no es nada, acá Soy el anteprisionero Bueno, en fin Vamos Ah, me cogí un botón Vamos Y esa femiluche épica con el mono Aquí tengo la llave Uhhh Espérate, Alberto Deja de bubilearte, puerta Un... Está extrañado Uy ¿Qué hay acá? A una puerta ¿A qué se puede abrir? No Ok, vamos Porque tiembla No me asustan los temblores No temblar aquí en mi casa Salgo corriendo y al carajo la grabación A ver Por fin el farol Me lo fitigue Y se aparecen Yo Uy, cosa brillante Esto no voy a agacharme Ya saben Estoy comenzando una nueva saga de videos Y aparte que Quiero Resumir Un lesplay que tuve que borrar Por Derecha de autor Que es el Kirby Brinsland Lo más probable es que haga un lockplay de esa cuestión O sea, como unos 3 videos del mismo juego Así No sé Ok Ese No No, porque no quiero tener apetencia Y eso Por eso ahora siempre ocupo Música de De Newground Música libre 5 Y Y bastante buena Ponte ahí Supongo que deben usar ese palito para acá Deja A ver A ver Esto Ojo Todo Un flight Y Ya Y Taranata Jajajaja Jajajaja Jajaja No me voy a dar acá Esta maldición Ahí sí Y si me cerrojó A ver Ehm Más para acá Ay, como sonido extraño Voy a escuchar que dije de... ¿Está temblando? Por aquí el video ¿Qué hay para acá? Ay, nada Y hay un hoyo aquí ¿Será con la tortura? ¿Con el baño? No, no lo creo ¿Qué hará para allá? Es como los transportadores de Futurama Bueno, estaré dejando el video por aquí Sale, puerta extraña Una llave Sí, dejaré el video hasta por acá Ya, eso sería En el próximo video continuaremos con este juego extraño Este curso de Sony Llamada Ice-Lam Y eso Sugiéranme Custom Story Sugiéranme juegos Ya saben Comenten Si les gustó Pongan me gusta Y eso Un saludo Adiós Chao Subtitulado por Gracias.